¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maxi Vinil. Soy Cristian Chico Pérez, como siempre, desde mi estudio, desde mi casa, haciendo otro capítulo para los amantes del vinilo. Así que saludos a los que han escrito ahí a maxivinil.com Suscríbase, es lo más importante. Haga clic en ese botoncito. Y ojo, se viene una sorpresa bien interesante con Maxi Vinil, que ya les voy a contar. Eso nomás te digo. Así que estén atentos. Hoy voy a complacer el pedido no solamente de mucha gente que escribió pidiendo a los Pet Shop Boys, sino también para un muy buen amigo mío, al que quiero mucho también, que me pidió particularmente una versión de It's a Scene de los Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys son, no me atrevería a decir, mi banda favorita, porque le faltaría el respeto a otras bandas que también son mis favoritas, pero sin duda es una de las bandas que más me mata, ¿no? Y de la que tengo más material. Yo creo que los Pet Shop Boys es la banda de la que tengo mucho más material en todos los formatos, en compacto, en vinilo, en láser disc. Tengo mucho, mucho material de los Pet Shop Boys en láser disc, porque de verdad es de mis bandas favoritas, sin ir más lejos. Aquí tengo, para que vean, el disco Berry, ¿no? ¿Se acuerdan de esta edición que era plástica con puntitos que ya se dejó de fabricar? Bueno, tengo, vean, tengo más de una, porque claro, por si alguna vez se me pierde una. Aquí tengo la edición japonesa. En fin, soy un fanático de los Pet Shop Boys, así que, bueno, hoy día les voy a hablar de una canción en particular. Lo que tengo aquí es el disco Actually, que es el segundo álbum de la banda de 1987, que tiene canciones como Rent, como What I've Attempted Deserved This, y It's a Sin, que es uno de los grandes hits, que fue número uno en Inglaterra. Estuvo tres semanas ahí en el número uno, y no lo podían bajar por nada del mundo. Y bueno, los Pet Shop Boys tienen mucho material, tienen muchas ediciones de un mismo tema, los japoneses también se encargaron de hacer muchas cosas de los Pet Shop Boys, así que hoy día vamos a escuchar It's a Sin en su versión Remix, que es otra de las versiones, que no es la clásica que siempre tocan en la radio, que es la Discomix, así que les voy a ir mostrando algunas ediciones de It's a Sin. Este que tengo acá es el clásico, 12 pulgadas de It's a Sin. Aquí está, que contiene una versión que se llama Discomix, que es la clásica versión 12 pulgadas de It's a Sin, y que es esta. Esa es la Discomix de It's a Sin, un clásico de los Pet Shop Boys. Este es su vinilo, esta es su carátula para que la conozcan. Después de eso también está la edición gringa, los americanos también sacaban a veces sus ediciones de Maxis, con algunas versiones que no venían en la versión europea. Y en este Maxis, que ahí está, dice, Emmy America, ahí está los Pet Shop Boys, viene la versión Discomix, que es la que ya escuchamos, viene la versión Remix, que es la que vamos a escuchar al final y que se los voy a mostrar en otro vinilo, y viene una versión que muchos pensaban que era hechiza o que no era oficial, porque traía un texto en español, la versión se llama Phil Harding Latin Mix, o Miami Mix, también se le conoce así a la versión, y es la que tiene un texto que dice, perdóname padre, traté de no hacerlo. ¿Se acuerdan de ese remix? Bueno, viene en este Maxis americano, es la Phil Harding Latin Mix, si no la recuerdan, escuchen este pedacito. Perdóname padre, traté de no hacerlo, lo que tú me enseñaste no lo creí, no me importaba, todavía no comprendo. No me importaba, todavía no comprendo. Bien, y ahora les voy a mostrar este otro Maxi de los Pet Shop Boys, que es también europeo, y que trae, ahí abajo está, It's a Sin Remix, But Ian Levin. Esta es la versión Remix de It's a Sin, otro 12 pulgadas de esta gran canción de los Pet Shop Boys de 1987. Esta imagen es una imagen sacada del video, del videoclip. Así que, bueno, para los fanáticos de Pet Shop Boys, ya dedicaré otro capítulo para mostrar más material, del que tengo mucho, mucho, mucho. Tengo varias cosas extrañas también de los Pet Shop Boys, pero para mi amigo Chacha, DJ, que me pidió este remix de It's a Sin, aquí está, sonando en Maxi Vinil. Es el remix de It's a Sin, en vinilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zero!